Yo sé chimuelo que tú también sufres para limpiar tus brackets, pero te voy a dar un tip casero que te va a ayudar a que todos los alimentos no se queden retenidos, pegados ahí. Así que manos a la obra. Así se ven tus dientecitos cuando se pega la comida en tus brackets. Es bien feo, por eso a veces se usa este cepillo que se llama Intelprox y debes usarlo de esta forma. Pero yo te soy sincero, este cepillo no se consigue con facilidad y a veces es muy costoso, por eso este tip te va a ayudar. Vas a agarrar un cepillo viejito y las cerdas las vas a cortar por la mitad para que no estén tan largas. Luego con un cortaúñas, por si acaso tiene que ser nuevo, por favor, una fila dejas y otra fila retiras. Esto debe quedar así, porque estas pequeñas cerdas van a simular como si fueran varios cepillitos Intelprox y de esta forma ya no solo vas a cepillar un aditamento, sino vas a cepillar varios al mismo tiempo. Así que ya sabes cómo limpiar tus brackets, porque esto no te va a doler. ¡Gracias!